El 17% han incrementado los accidentes de tránsito de motocicletas para este 2024, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. En la siguiente nota, les presentamos los siniestros registrados en las últimas horas. Dos motociclistas fallecieron al ser arrollados por un pícap sobre la calle hacia el Boquerón. Según testigos, el conductor del vehículo transitaba a excesiva velocidad, ocasionando el impacto con las unidades. Una tercera persona resultó lesionada, por lo que fue trasladada a un centro médico. El conductor del vehículo tipo pick-up conducía a excesiva velocidad y al llegar a una curva bastante cerrada, alcanzó a impactar a los motocicletas. Dos conductores de las motocicletas fallecidos y una joven que se conducía en una de las motocicletas como acompañante, gravemente lesionada. En otro hecho similar, un motociclista resultó lesionado sobre el bulevar del ejército. Según relató al personal de socorro, un vehículo le impactó al momento que quería sobrepasarle, ocasionando que perdiera el control de la motocicleta e impactara con los separadores de la vía. Se conducía en su carril cuando un vehículo automotor intentó rebasarle, haciéndole perder el equilibrio, por lo cual se impactó contra la valla separadora, resultando con severas lesiones, por lo cual nuestro personal de socorro se apersonó al lugar para brindarle el auxilio necesario. Y sobre la 13 avenida Sur y 18 calle Poniente de San Salvador, un vehículo no respetó la señal de alto, ocasionándole múltiples lesiones a un motociclista que circulaba por la zona, quien tuvo que ser trasladado a un centro asistencial. Según testigos oculares, no respetó la señal de alto, por lo cual impactó a este joven motociclista, por lo cual nuestros socorristas se apersonaron al lugar para brindarle los primeros auxilios, estabilizarlo y luego trasladarlo hacia emergencia. Mientras que en el Boulevard Venezuela, el personal de socorro brindó asistencia a un motociclista y a su acompañante, tras ser arrollados por un vehículo que realizó un giro indebido. Las víctimas fueron trasladadas a un centro hospitalario. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, un promedio de nueve motociclistas resultan lesionados al día en un siniestro, mientras que uno fallece. Con imágenes de Ricardo Tobar, un informe de Carla Araniva.